Me dices que amor no se escribe con H, que es fuiste y no fuiste, así que todos los nombres van con mayúscula Caminas de un lado a otro enojado pensando que mi cerebro ya ha quemado Pues digo que salga y no vaya y tú sabes que no es así, ¿o sí? Oh, 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 el amor no tiene reglas, oh, 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 se escribe como sea Se gana, se pierde, se vive, se sueña, se ama y si me da la gana, lo escribo con H Porque amor lleva H Y nube se escribe con V, la O, la nube en la que tú me haces flotar Me dices que amor no se escribe con H, que contigo va junto y que subir arriba es una barbaridad Pues deja, te explico, la ortografía no es mi tipo, pero trata de entender que Oh, 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 el amor no tiene reglas, oh, 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 se escribe como sea Se gana, se pierde, se vive, se sueña, se ama y si me da la gana, yo te amo con H